Seguimos, seguimos Remo de cumbia Rim, rim, rim Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches yo no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, yo ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererla tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches yo no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, yo ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererla tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, ahora me dijo estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Tonta